Y una banda fuertemente armada asaltó el complejo de cabañas turísticas Jodidis en Cotuí. En un hecho ocurrido a la madrugada de este lunes y de ahí cargaron con 23 mil pesos en efectivo y una suma indeterminada de objetos de valor. Jorge Mendoza, propietario de la cabaña, informó que los desaprensivos penetraron al área de administración y recepción, donde a punta de pistola secuestraron a la administradora y al camarero de este complejo, obligándolos a entregar las ganancias del día. Todo quedó captado en cámara, por lo que la policía indicó que avanzan las investigaciones para buscarlos.